...podemos informar de una persona que tiene mucho que ver con el momento que vivimos, que estuvo en el gobierno anterior, que se sentó en la mesa de las decisiones, y él se llama Rogelio Gelio, y está ahora luchando panca por Entre Ríos, ¿no? Y es interesante que un hombre de experiencia y también de preguntarle algunas cosas que no sabemos todavía del gobierno que se fue. Muchas gracias, Rogelio, por estar en casa. Le agradezco mucho. Buen día. Bueno, muy buenos días. Gracias por recibirme acá una vez más. Ahora a la distancia, pero cerca, por la tecnología. Bueno, sorprendido por lo de Sergio. Recién hablaba que varias veces he conversado con él y no sabía lo que había pasado. Así que, bueno, muy triste, pero valga el homenaje desde acá hacia él. Y, bueno, dispuesto a conversar con ustedes y estar cerca de la gente a través de la radio y de las redes también. ¿Te parece, Rogelio, que abra el fuego mi compañero para hacerte preguntas directas sobre lo que tiene que ver en esta campaña tan difícil, tan particular, que desde el 83 a hoy, yo que he sido testigo de lo nacional, de lo provincial, de lo local, es, para mí, una de las elecciones más importantes. Así que, aquí arrancamos con preguntas. Buen día, por supuesto, Rogelio Frigelio. ¿Cómo le va? Más o menos en el tono en que estaba haciendo referencia Roberto. ¿Qué es lo que ha encontrado en la recorrida? Nosotros aquí, por supuesto, como receptores de lo que tiene que ver con lo que sucede en parte de la sociedad, nos tomamos cierta o poca empatía con lo que viene, que serán las elecciones, pero que, como decía Roberto, son sumamente importantes. ¿Qué es lo que usted ha percibido en esta recorrida que ha ido a llevar adelante? Bueno, la verdad que, a pesar de esta situación, de esta coyuntura tan difícil, no creo que se recuerde una crisis económica y social como esta desde el 2001 a esta parte, que genera que la gente esté concentrada en sobrevivir. Los comerciantes en no cerrar, los emprendedores en no bajar los brazos, las pymes también en no tener que despedir gente. Es difícil, obviamente, hacer política y hacer campaña en esta circunstancia. Pero, la verdad que no tengo sino palabras de agradecimiento para el recibimiento que tenemos en todos los puntos de la provincia, y por supuesto, acá en esta ciudad tan linda como Victoria, también, transmitiendo nuestro mensaje. Coincido con Roberto, acá hay una elección en la cual nos jugamos gran parte de nuestro futuro, como nación y como provincia, sin duda. Y eso es casi una obligación como dirigente político, transmitirle a la gente. En Entre Ríos elegimos 5 diputados nacionales. Nosotros tenemos que defender 3. El kirchnerismo está a 6, de tener mayoría también, como tiene mayoría absoluta en el Senado, tener mayoría también en la Cámara de Diputados, y lograr facilidades para ese ir por todo, porque ellos lo plantearon en esos términos, ahora vamos por todo. Bueno, hasta ahora no lo pudieron hacer tan fácilmente, porque había 6 diputados que les faltaba en la Cámara de Diputados. Si nosotros no ganamos esta elección en Entre Ríos, bueno, les va a faltar 5, nada más. Eso es lo que se está jugando en esta elección, básicamente. Y por supuesto también, creo que es importante y trascendente esta elección, porque puede ser el puntapié inicial de algo distinto para el futuro, de la conformación de una alternativa superadora a todo lo que hemos vivido hasta ahora, los argentinos y los entrerrianos también, después de casi 20 años del mismo signo político gobernando la provincia. Yo creo que para eso, o por eso es trascendente esta elección, para ponerle límites al kirchnerismo, para dejar en claro que desde acá, desde Entre Ríos, no estamos de acuerdo con el norte al cual está llevando el kirchnerismo el país, y también para empezar a trabajar a partir de un triunfo, el 12 de septiembre, dentro de 3 semanas, en una alternativa superadora a nivel nacional y a nivel provincial de lo que estamos pasando, de lo que estamos sufriendo los argentinos y los entrerrianos de manera específica. Rogelio, por ahí un oyente que está escuchando muy atento, dice, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hizo Frigerio antes, por ejemplo? Bueno, usted recién decía que yo estaba en las mesas de decisiones, yo estaba en algunas mesas de decisiones, y la verdad, di pelea para que esas mesas de decisiones no fueran tan endogámicas, tan cerradas, de tan poca gente. De hecho, creo que esta movilización que está teniendo ahora el radicalismo es muy positiva, porque esa falta de presencia del radicalismo en el gobierno anterior, y de otros espacios políticos, también, de alguna manera, ayudó a esa endogamia y a ese cerramiento de la gestión anterior que terminó, a mi juicio, en la responsabilidad de muchos de los errores que se cometieron. Yo fui ministro del Interior y de Obras Públicas, y creo que hice bastante bien mi trabajo, por lo menos estoy orgulloso de lo que pude hacer en términos de mejorar la autonomía de las provincias, de mejorar el federalismo, de hacer obras públicas en cada rincón del país, independientemente del color de la camiseta partidaria de quien gobernara, ya sea una provincia o un municipio, Entre Ríos es testigo de eso. Y, por supuesto, soy consciente también de que hubo muchas cosas que no se consiguieron. Hace 50 años que la Argentina tiene alta inflación, hace 50 años que no crece de manera sostenida, hace 50 años que no se generan empleo de calidad y con la cantidad que necesitamos, y nosotros, en los 4 años que nos tocó, tampoco lo pudimos corregir a esa situación. Y eso hay que reconocerlo y hay que aprender, hay que mirar para atrás solo para aprender de los errores y no volver a cometerlo. Pero creo que lo más importante es mirar para adelante, y creo que para adelante hay, o tenemos la política, casi la obligación de proponerle a la ciudadanía algo superador, algo que vaya por encima de las grietas, de las antinomias. Nosotros nos llamamos juntos, y no es casualidad, porque realmente creemos que juntos es como vamos a salir adelante, y eso estamos conformando ahora. Juntos por Entre Ríos es un espacio muy amplio, es un espacio que viene creciendo, ya no es solo el radicalismo, que es claramente nuestra columna vertebral, no está solo el pro, ahora están los vecinalistas, grupos de distintos credos, el desarrollismo, grupos de izquierda, de derecha, de manera creciente también el peronismo, una parte muy significativa del peronismo, se está sumando porque no está de acuerdo con el rumbo al que lleva el kirchnerismo al país, y también está de alguna manera cansado de estos 20 años sin respuesta a nivel provincial. ¿Y por qué podemos juntarnos desde lugares de la política tan distintos? Bueno, porque estamos priorizando el sentido común antes que la ideología, que es también algo que nos está pidiendo la gente. La gente está cansada de los políticos que privilegian lo partidario, lo ideológico, antes que el sentido común para resolver esos problemas que se repiten de hace más de medio siglo en nuestro país, y específicamente también en Entre Ríos. Bien. Agustín, tenés una pregunta rápida para el ingeniero. Sí, lo que tiene que ver con el tema de la unidad, ¿no? Hablaba de lo que es el tema de la unidad. ¿Por qué no se pudo dar aquí en la provincia de Entre Ríos? Bueno, y van a lo que es estas internas, que son saludables, pero bueno, consultarle, digamos, ¿por qué no se dio en la unión? La unidad existe, la unidad existe, está fuerte, y va a estar más fuerte que nunca el 14 de noviembre. Ahora el 12 de septiembre, en una elección que es más que una primaria, porque todos sabemos cómo funcionan las PASO, ¿no? Y claramente las PASO termina siendo casi un primer tiempo y la general un segundo tiempo. Pero en las PASO la gente, que es la que mejor calificada está para elegir, tiene la oportunidad de decidir quiénes dentro del mismo espacio político representan mejor los valores y las ideas, en este caso de Juntos por Entre Ríos. ¿Quiénes dentro de Juntos por Entre Ríos tienen mayor capacidad o mayor probabilidad el 14 de noviembre de enfrentar con éxito al kirchnerismo? Eso es lo que se elige. La unidad existe. Ahora la gente tiene que elegir el 12 de septiembre quiénes son los dirigentes que mejor representan las ideas y los valores, y quiénes están o tienen más probabilidad de ganarle al kirchnerismo el 14 de noviembre. Y por supuesto vamos a estar todos juntos una vez que termine esta primaria. Estoy mirando la boleta, una de las 10 boletas que va a haber en el cuarto oscuro, se va a encontrar la gente junto por Entre Ríos, precandidatos a diputados nacionales distritos de Entre Ríos. Hábleme quién es brevemente, ingeniero Marcela Antola. Bueno, Marcela es una dirigente de muchos años en el radicalismo, es concejal en su segundo mandato de Gualeguay, una mujer comerciante, muy cercana a su pueblo, con mucho trabajo social, y bueno, una mujer además que, como venimos charlándolo, va a ir al Congreso a defender al género y a defender, como todos nosotros, los intereses de los entrerrianos. Bueno, te toca a vos la última y después yo lo quiero encuestar con otras preguntas, por favor. Rogelio, usted lo habrá escuchado inclusive desde su propio sector, esta cuestión de, por ahí se lo tiene más identificado con Buenos Aires que como Entre Ríos. ¿Qué es lo que dice a esa situación y cuánto juega en contra, digamos, a la hora de hacer política esta identificación que puede llegar a tener parte de la ciudadanía, de verlo usted más cercano a Buenos Aires, a Capital, que a la provincia de Entre Ríos? Primero, yo no entro en chicanas ni en ese juego que proponen muchas veces los políticos. Yo creo que la gente está cansada de los políticos que hablan de otros políticos. Creo que están hartos, creo que están implorando que los políticos hablemos de los problemas de la gente y de cómo después de tantos años vamos a empezar a resolverlos, porque cada vez estamos viviendo peor. A mí nunca me van a escuchar hablar de otro político, nunca. No creo que así se construye y ni que así vamos a poder cerrar esta grieta que hay entre la dirigencia política y la gente que viven agendas totalmente divorciadas. Yo soy de Villa Paranacito, del sur de Entre Ríos, y yo creo que eso también molesta, de un pueblo chico, chiquito, en el que pasé mis primeros años, mi infancia. Después, como muchos entrerrianos, también tuve mi estudio y muchas veces mi responsabilidad en la función pública y de manera profesional en otros lugares, en Buenos Aires o en el exterior. Pero mi lugar en el mundo es Villa Paranacito y voy a defender a los entrerrianos en la Cámara de Diputados si es que me eligen. Conozco esta provincia como pocos, la he recorrido infinidad de veces. Conozco sus problemas, conozco las angustias que viven las familias entrerrianas, pero sobre todo conozco el potencial que hay en Entre Ríos, que muchas veces se deja de lado. El potencial está intacto a pesar de las políticas públicas de tantos años. Tenemos que agarrarnos, aferrarnos con uñas y dientes a ese potencial. Un potencial que está vinculado con nuestra ubicación geográfica, con los puertos que tenemos y los que podríamos tener, nuestros ríos, nuestros recursos naturales en general, nuestros recursos humanos, una cultura del trabajo que tampoco ha sido destruida todavía. Tenemos que aferrarnos a eso. Yo soy un convencido que Entre Ríos está para muchísimo más. Yo veo con desesperación como otras provincias a las cuales no tendríamos nada que envidiarles, como Santa Fe y Córdoba, se nos alejan cada vez más en términos del desarrollo relativo sin ninguna justificación, salvo los errores que cometemos. Tenemos que salir de esa situación, tenemos que apostar en grande. Entre Ríos alguna vez fue el faro en el cual se miraban otras provincias, y miraban a ver qué hacía Entre Ríos para seguirlas. Fuimos capital de la confederación, fuimos una república, fuimos la cuna del federalismo, la cuna de héroes de nuestra patria que forjaron gran parte de nuestra historia. ¿Por qué renunciar a ese lugar, a esa ubicación histórica? ¿Por qué? Yo quiero apostar a eso, quiero salir de este entancamiento y apostar realmente al desarrollo, y soy un convencido que se puede hacer. Pero hablando de ideas, hablando de cosas concretas, no hablando de otros políticos, y no intentando posicionarme, tratando de defenestrar al que tengo enfrente. Yo creo que eso la gente no lo quiere, estoy convencido que la gente quiere otra cosa de su clase política, de su dirigencia política, y no voy a entrar en ese barro, porque creo que no es lo que la gente está esperando de nosotros. Bien, bien Rogelio, ha manifestado que quiere ser el gobernador de esta provincia, o sea, este es el primer escalón hacia la gobernación. No, no es así, pero no estoy de acuerdo con eso. Esta es una elección, como usted lo dijo, una elección quizá de las más trascendentes de la recuperación de la democracia. Ahora, el 12 de septiembre, en tres semanas, nos juzgamos gran parte de nuestro futuro. Yo no voy a ser tan irresponsable de pensar que este es un posicionamiento personal mío para un sueño, sí, transformar Entre Ríos, y quizá, si la gente lo elige, dirigir ese proceso. Pero no es un paso intermedio. Esta es una elección donde nos juzgamos gran parte de nuestro futuro. En esta elección, para el 2023, falta. Yo no tengo la bola de cristal, no sé qué va a pasar. Yo estoy poniendo el hombro, realmente, dejando todo en esta elección para transmitir la relevancia que tiene el 12 de septiembre en el futuro de la nación y en el futuro de la provincia también. Actualmente se está discutiendo de que si se prefiere un Estado así elefántico, un Estado muy grande que ayuda de manera permanente al capitalismo. Eso es lo que está instalado en la cabeza de la gente. Usted tiene genes de desarrollismo. ¿Nos puede hablar si sostiene esos genes de abuelo, de padre, y qué es brevemente el desarrollismo, diferente a lo que es el capitalismo o algo todo manejado por el Estado? Sí, antes que eso, claramente lo que está pasando en la Argentina es la demostración de que lo que se ha intentado fracasó, porque supuestamente tenemos un Estado grande, pero que es un Estado bobo, un Estado que no ejerce ni siquiera sus funciones indelegables con eficiencia. No tenemos educación, una educación de calidad que nos prepare a nuestros jóvenes para los desafíos del trabajo del siglo XXI. En Entre Ríos, específicamente, el 50% o más de los jóvenes no termina en secundario. Esa es nuestra educación. Tenemos empleados públicos, entre ellos los docentes, que ganan sueldos por debajo de la línea de pobreza. Es decir, hicimos crecer el Estado para esconder el desempleo y la desintegración social, y hoy dentro del Estado tenemos sueldo de hambre. No funciona, no funciona la economía así en ningún país del mundo. Nosotros tenemos que apostar a generar riqueza y a generar empleo en el sector privado, en las pymes, en los productores, en los emprendedores. Los países crecen de esa manera, no apostando a un empleo en el sector público que después termina con sueldos de hambre. Eso es lo que tenemos que... Eso es precisamente lo que se tiene que votar este 12 de septiembre. No hay otra posibilidad que no sea salir de esta situación con trabajo y con educación. No hay otra posibilidad, y el desarrollismo es eso. Es apostar a nuestras posibilidades, es aprovechar nuestro potencial. Pero no mintiéndole a la gente. La pobreza no se va a reducir si no apostamos con trabajo y educación a generar empleo de calidad, en blanco, bien pago, en el sector productivo, en los emprendedores, en las pymes. No hay otra solución que esa. No le mintamos más a la gente. Bien. Que tenga suerte en su vida y suerte en estas elecciones. Ha sido muy amable por visitar nuestra casa. Muy amable ustedes por invitarme una vez más acá a poder comunicarme con la gente a través de estos medios. Gracias. Gracias. Estás escuchando LT39 AM 980. Gracias. 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 Gracias por ver el video.